hola qué tal bienvenidos a su canal mundo audio descrito después de esta breve intro podrán disfrutar de nuestro próximo estreno comentarles que todas las películas en audio latino del canal están alojadas en la carpeta de google drive el costo de la suscripción es de 2 dólares en la moneda local de cada país recordarles que tenemos cuentas donde pueden realizar el depósito en perú colombia méxico bolivia y ecuador igualmente les recordamos que aquellas personas que poseen cuentas de paypal pueden hacer el depósito por esa vía para mayor información les dejamos el número telefónico y correo electrónico de contacto en la descripción del vídeo ahora disfruten esta nueva película en audio descripción hasta la próxima oigan pueden llevarme hasta mi casa vivo cerca de esta calle no lo sé amigo estamos con poco tiempo qué qué tan lejos es es muy cerca no podrías ir caminando porque si es tan cerca oigan podrían cenar con nosotros te gusta el queso de cabeza mi hermano lo hace muy bien te gustará creo que mejor seguimos no jerry si lo siento no es muy decepcionado mientras revela la fotografía instantánea observa emocionado la fotografía se le entrega a franklin quien observa la foto con los demás no quedó tan bien es una linda foto ella puedes pagarme dos dólares es una buena foto no amigo franklin devuélvele la foto jerry él quiere vendernos una foto bromeas no en serio franklin le devuelve la foto nubbins molesto saca un trozo de papel de aluminio doblado del bolso y extiende y coloca la foto encima saca unos granos pequeños de su bolso y los coloca sobre la foto franklin lo observa con curiosidad nubbins saca un fósforo mirando malicioso a franklin prende el fósforo y enciende la foto no me saca su navaja y corta franklin en el brazo no me saca la linda corriendo y brincando aloquecido mientras el auto se aleja Mientras, Franklin sangra ¡Oh, Dios mío! Ese fenómeno me asustó, llamemos a la policía Este va a ser el último al que levanto Sally, interpretada por Marilyn Burns, le cura la herida a su hermano Franklin Oye, escucha el horóscopo de Franklin Pong lee El viaje será difícil, amplio abanico de oportunidades Las personas que te rodean podrían hacer que este día sea perturbador e impredecible Los eventos del mundo tampoco te ayudarán a sentirte mejor Bien, perfecto Franklin, creo que estará bien Lee el de Sally, es de Capricornio De acuerdo Tom ojea la revista de astrología Lee con expresión desalentadora Oh, no Capricornio está regido por Saturno Hay momentos en los que no podemos creer que lo que está sucediendo es verdad Bellízcate y podrás comprobar que lo es En una gasolinera, un hombre pelirrojo con calvicio y bigote Está sentado en un banco frente a un local de venta de barbacoa de aspecto deteriorado El hombre observa embelezado el intenso sol La camioneta llega deteniéndose junto al surtidor de combustible Todos afuera Sally y Tom bajan de la camioneta Vamos, apresúrense Kirk se cambia al asiento del copiloto Jerry suspira cansado en el asiento del conductor Aquí viene algo Drayton, el dueño del local, se acerca a la camioneta y el pelirrojo lo sigue Hola, ¿qué tal? Solo lléneme el tanque, por favor No tengo gasolina ¿No tienes gasolina? Mis bombas están vacías El transporte no llegará hasta la noche Quizá ni siquiera hasta mañana por la mañana Oiga, ¿sabe dónde está la vieja casa de los Franklin? El pelirrojo lava el parabrisas de la camioneta ¿La vieja casa de los Franklin? Sí, es una casa vieja de dos pisos que está sobre la colina Creo que hay que dar la vuelta por esa calle, pero no estoy seguro Sí, puede que recuerde dónde está ubicada Pero ustedes no querrán perder el tiempo en una casa antigua, ¿verdad? Esas cosas son peligrosas y podrían lastimarse Bueno, tendremos cuidado No les conviene meterse en la propiedad de otras personas Porque si a alguien no le gusta, no le importará dispararles No, pero es de mi padre, señor ¿Es la casa de tu papá? Sí Oigan, estoy preparando una parrillada aquí ¿Por qué no se quedan un rato y comen algo? El camión de combustible tardará en llegar Oye, ¿quieres parrillada? Además, esas chicas no querrán meterse en una casa antigua, amigos Será mejor que se queden por aquí Drayton entra al local y el pelirrojo vuelve a sentarse Mientras, las chicas usan una máquina expendedora trabada Kirk mira a Jerry Debiste preguntarle si había otra gasolinera cerca ¿No crees que nos habría dicho? No hay nada de malo en preguntarle ¿No? No hay nada de malos Sabemos això Vamos, vamos, vamos Gracias.